El levantamiento olímpico competitivo consta de una barra, en caso femenino 15 kilos, masculino 20 kilos, se le ponen discos para que vaya teniendo más peso cada vez, se levanta sobre una tarima de 4x4 aproximadamente. El atleta tiene dos ejercicios para poder levantar la barra. Uno se llama arranque o snatch y levanta la barra del piso, en un solo movimiento, hasta arriba de la cabeza. Y el otro ejercicio es cleaning shirt o envión y la barra va del piso al pecho primero, del pecho hasta la posición sobre cabeza. El arranque es un movimiento muy veloz, de un recorrido mecánico muy largo, por eso se levanta menos peso en relación al envión, que el recorrido es un poquito más corto, porque la trayectoria de la barra primero viene hacia el pecho y del pecho sobre la cabeza. Es un movimiento en dos tiempos, el envión, por lo cual permite levantar un 20 o un 30% más respecto del arranque o el snatch. Para Buenos Aires 2018 el reglamento es exactamente el mismo que el que utilizan los mayores. Al atleta cuando lo llaman para salir a la tarima tiene un minuto para levantar la barra. Dentro de ese minuto el atleta la puede levantar cuando él tenga ganas. Después cuando él ya tiene la barra sobre la cabeza tiene que esperar que el juez le dé el baje. Se tiene tres posibilidades en cada ejercicio, tres en arranque, tres en envión. El mejor arranque se suma al mejor envión y eso da el total olímpico y es lo que da el ranking. Es válido cuando ninguna parte del cuerpo salvo los pies toca la plataforma, cuando el movimiento termina con una extensión franca de codos, caderas y rodillas y pies ambos en línea y paralelo. Si no están los pies en línea o hay un detalle, el juez puede o no dar el baje nunca esperando que acomodes los pies o que sea nulo y si es nulo hay que ver qué cantidad de, son los tres jueces, qué cantidad de jueces anularon el movimiento y qué cantidad lo dieron válido. Tanto en mujeres como hombres hay diferentes categorías. En las mujeres tienen hasta 44 kilos, hasta 48, hasta 53, 58, 63, 75 y más de 75. Y en los hombres hay 56, 62, 69, 77, 85, 94, 105 y más de 105 de peso corporal. El biotipo del levantador de pesas tanto en hombres como en mujeres al haber varias categorías de peso es muy, muy diverso. Las categorías más livianas es gente bajita, por lo general delgada. Las categorías intermedias, los atletas ya son un poquito más fornidos, con masa muscular evidente. Y los atletas tanto en hombres como en mujeres de categorías más pesadas tienen una proporción de tejido brazo bastante evidente también. Mucha masa muscular pero quizá no tan marcada como en una categoría intermedia. Los atletas usan una malla, es una malla de laicra que queda arriba de las rodillas y bueno hoy con la nueva reglamentación pueden tener mangas largas que antes no se podía. Lo que se usa para las manos que se ponen es magnesio, es como un polvo blanco, como un talco, es para que se fije mejor la mano a la barra, para que no se resbale. Se permiten vendajes en muñecas y rodillas, no en codos. Se permite tela adhesiva en los dedos, para por si uno tiene una lesión o una ampolla, poder cubrirse esa ampolla y no tener dolor. ¡Gracias por ver el video!